Bueno, volvimos porque ya tenemos conectado nuestro primer invitado de hoy. Vamos a hablar con Alejandro Grandinetti, el Secretario de Turismo de Santa Fe, de lo que fue este fin de semana largo. Buen día, Alejandro, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un verdadero gusto estar con ustedes. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfectamente. No sé si vos me escuchás bien. Bien, bien, bien. Bueno, comentanos un poco cuál es el balance que hacen de este fin de semana largo. Bueno, el balance fue realmente muy bueno. Nosotros estamos estimando que el impacto económico rondó los 3.500 millones de pesos que han quedado en la provincia de Santa Fe, con muchos visitantes de diferentes lugares de la Argentina, pero también y principalmente muchos santafesinos recorriendo la provincia. Hubo un análisis también que realizó la gente de FEGRA, que es la Federación de Hoteleros y Gastronómicos de la Ciudad de Rosario. Ellos evaluaron el impacto en la Ciudad de Rosario por el fin de semana largo en algo más de 1.700 millones de pesos. O sea, la verdad que fue un muy buen fin de semana, dada las circunstancias, que estamos ya a mitad de mes avanzado, bueno, con muchas variables económicas un poco complicadas y complejas en la República Argentina, pero así todo hubo un muy buen movimiento y consumo en la provincia de Santa Fe en este fin de semana largo, avalando, como te decía anteriormente, a pesar de todas las condiciones por ahí complejas que tiene la economía argentina, que los fines de semana largo son lugares y momentos muy importantes para el turismo en la provincia de Santa Fe, porque viene ocurriendo, yo te diría de forma ininterrumpida, en un año de esta parte, que hemos tenido ocupaciones muy importantes, consumos muy importantes, y eso realmente ayuda y beneficia mucho a esta industria, que es el turismo, que si bien está definida como un servicio como tal, ayuda a generar actividad económica, que es un poco lo que buscamos desde el principio, ¿no? Sí, perfecto. ¿En qué crees que es lo que más se enfoca a la gente a buscar una escapada del fin de semana largo? ¿Qué es lo que más le interesa por ahí ver? Y mira, vos sabés que luego la pandemia se ha ratificado como una tendencia, los espacios al aire libre, obviamente el tema de la gastronomía, los lugares para disfrutar con, si son familia, con los chicos, no tantos viajes muy largos, sobre todo porque esto encarece el fin de semana, los traslados, son complejos muchas veces los accesos, las rutas en estas fechas de fin de semana largo, y se privilegia principalmente los lugares de disfrute de naturaleza o de cultura o de oferta cultural. Por eso ha ido muy bien, no solamente la ciudad de Rosario, sino también la ciudad de Santa Fe, que se ha posicionado como un destino importante, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, con una oferta gastronómica de espectáculos y de atracciones que también van ayudando mucho. Este fin de semana largo, también recordar, bueno, empezó el espectáculo del Circo de Soleil en Rosario, se generó también mucha actividad, muchos visitantes de provincias vecinas, incluso también del interior de la provincia, y a nivel de la provincia en general, bueno, diferentes eventos que se fueron dando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro. A pesar de cómo estamos económicamente, y por ahí es un poco más complicado decidir tomar su ministerio largo, ¿ves que la gente igualmente decide salir a disfrutar? Sí. Sí. Ese es un dato importante que vos decís, ¿no? A pesar de la crisis, de la economía, una de las cuestiones que los argentinos, y yo te diría a nivel global, no han dejado, sobre todo se ha exacerbado después de la pandemia, las ganas de disfrutar de lo que es el turismo, ¿no? Creo que uno por ahí, bueno, ahorra pesito por pesito, y cuando tiene la oportunidad lo disfruta de familia, con sus amigos, con su pareja, o solo, pero es uno de los elementos que marcan ese distintivo. Se ahorra en algunas cuestiones, y se trata de, por lo menos tomarse, a lo mejor no los cuatro días, o los tres días de fin de semana largo, pero sí un par de días, o irte cerca de tu ciudad a recorrer, a conocer, a cambiar de aire, eso sigue estando muy vigente, ¿no? Claro, en septiembre no tenemos, pero en octubre ya, que tampoco falta tanto, enseguida ya tenemos otro fin de semana largo, para el que no se puede ir ahora, se puede ir en octubre. Sí, y además con el tema del previaje, que ahora también va a llegar, y bueno, la recomendación que nosotros siempre hacemos, si es que vale recomendar en esto, es que, bueno, vean un poco las ofertas y las alternativas que existen en la provincia de Santa Fe, que realmente son muy variadas, son económicas, no hay mucho tiempo, que es lo único que uno no puede comprar, por toda la plata del mundo, para los traslados, con lo cual uno, digo, no pierde tiempo en viajes muy largos, y puede recorrer y conocer cosas realmente muy, muy bellas en la provincia de Santa Fe, y con fiestas populares, con eventos deportivos, como decíamos anteriormente, culturales, artísticos, la verdad que seguimos estando allí como uno de los sitios emergentes más importantes de la Argentina, en cuanto al turismo, y esto también reconocido por Nación, por la propia Ministerio de Turismo de la Nación, que ven en Santa Fe, que ha crecido considerablemente en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por este pequeño balance, y lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un cariño, y bueno, a disfrutar lo que queda de la semana, y el fin de semana aprovechar para recorrer por la provincia. Muy amable. Adiós. Bueno, vamos a ir a la primera tanda de este bloque, y después continuamos porque todavía nos queda trabajo.